¿Cómo están fanático de las dos ruedas? Me encuentro acá en el autódromo de Cabrero para vivir el track day que va a dar Martin Cheyb. Nos va a enseñar algunos tips de conducción, cómo desenvolverse en pista, cómo hacer las trazadas de mejor manera y a pulir un poquitito más la técnica. Los invito a ver el video a continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.